Con sangre fría, la presunta responsable de por lo menos 10 asesinatos de ancianas, dijo ante nuestras cámaras el pasado martes 17 de enero, que es ruda, muy ruda. Hechos que dan escalofríos. Hola y bienvenidos a WatchMojo Español, yo soy Fernando, y hoy te presento el top 10 de los documentales latinos más escalofriantes de True Crime. Para esta lista, estaremos viendo los documentales en diversas plataformas que nos han contado historias tétricas del género de True Crime en Latinoamérica. Están incluidas algunas dramatizaciones fundamentadas en hechos, así como docu-series. Número 10. La Dama del Silencio. El caso mata viejitas. Juana Barraza Samperio fue una de las asesinas seriales más conocidas de México por la gravedad de sus crímenes contra mujeres de la tercera edad. La ola de asesinatos de ancianos en el Distrito Federal no se detiene. En este documental se recopilan datos y se desmienten hechos que se habían difundido como verídicos. La Dama del Silencio. Ese nombre es de técnica, no es de ruda, pero bastante ruda que era. Con cuidado y respeto, se exponen también las historias de dos acusados que fueron condenados por los crímenes de Juana, además de que se recopilan las historias contadas desde la perspectiva de algunos conocidos y familiares de las víctimas. Me quedo del lado izquierdo y veo a Ana tirada en la sala de televisión. Yo en mi cabeza dije, esto no está pasando. Número 9. Pacto Brutal. El asesinato de Daniela Pérez. En 1992, un crimen dejó perplejo a todo Brasil. El asesinato de la joven estrella en ascenso Daniela Pérez. Su compañero de reparto, Guilherme, y su esposa, Paula, apuñalaron a la actriz con unas tijeras y abandonaron su cuerpo. Para su desgracia, había demasiados testigos que pudieron corroborar haberlos visto. E incluso se encontró el cuerpo de la joven unas cuantas horas después del crimen entre unos matorrales. El documental recoge testimonios y detalles nunca antes expuestos a 30 años del fatídico día. Número 8. La libertad del diablo. Este documental, dirigido por Everardo González, nos relata el fenómeno de la violencia en México durante el siglo XXI. Yo me agarraba de los amigos de mis hijos y me iba por el camino real. A buscarlos, a ver si no me los habían dejado tirados allá. Lo realmente impresionante de La Libertad del Diablo, ganador de un Ariel a Mejor Documental, es que nos permite conocer las versiones tanto de víctimas como de victimarios. Pues no, hasta eso no. Esa clock es de fibra de carbono, entonces no está tan pesada. Pero yo siente como un patea, entonces. Con los rostros cubiertos, los relatores nos cuentan crudas experiencias solo aptas para los estómagos más fuertes y las mentes más abiertas. ¿Qué se siente que está muy bien? Pues ya no se sentía nada. Número 7. Joao Dedeus. Curandero y Criminal. Yo no soy médico. Yo soy médium. Otro caso que también conmocionó a Brasil, pero se volvió de conocimiento internacional rápidamente, fue el de Joao Dedeus. El autodenominado médium y curandero adquirió popularidad no solamente en su país, sino también en Perú, gracias a un supuesto método de sanación que llamó la atención de estrellas hollywoodenses y políticos como Oprah Winfrey y Alberto Fujimori. Y cuando comencé a llorar, él me dijo a mí, ¿Verdad que su mamá morra? Entonces, tú tienes que colaborar. Porque si no colaborar, su mamá va a morrer. Y tú vas a ser responsable, porque tú puedes curar su mamá. En este largometraje, nos cuentan las acusaciones sobre abuso hechas por las varias víctimas que cayeron en sus manos. Más de 80 mujeres denunciaron abusos sexuales que terían sido cometidos por médicos. ¿Qué usted tiene que decir sobre eso? Número 6. Historia de un crimen. La búsqueda. La triste historia de la muerte de Paulette Guevara Fara, una pequeña de cuatro años que desapareció en una de las zonas más exclusivas de México, se sigue contando en distintos medios. Paulette Guevara desapareció de su habitación en uno de los fraccionamientos más seguros en el municipio de Huizquilucan. Uno de los recursos que se utilizaron para narrar la historia fue la dramatización del suceso por medio de una miniserie en la que se usó material audiovisual original y recreaciones del mismo. ¿Una niña desaparecida? Sí, no te preocupes. Este es el tipo de cosas que te vuelven gobernador. Con la actuación de Regina Blandón, Darío Yazbek Bernal y Verónica Bravo, entre otros, Netflix lanzó la breve docu-serie en el 2020, resucitando así una memoria colectiva del pueblo mexicano. No soy quien para juzgar, pero si son inocentes, que Dios les dé paz. Si no, Dios dirá. Número 5. Colonia Dignidad. Una secta alemana en Chile. Sefer tenía mucho poder. El ejército tomó la colonia como un regimiento más. Este documental cuenta la historia de la colonia Dignidad, un asentamiento de colonos alemanes que llegaron a Chile a principios de los años 60 siguiendo al predicador Paul Schaeffer. El líder había sido acusado de pederastía, por lo que condujo su secta a Sudamérica, en donde se fugaron varias personas que después testificaron en su contra. Trabajo forzado, abuso y vínculos con la ultraderecha son solo algunos temas que se tratan en este escalofriante documental. Yo juré vengarme de Paul Schaeffer y terminar con su reino. Número 4. Carmel. ¿Quién mató a María Marta? En uno de los casos de true crime más populares de Latinoamérica, este documental nos cuenta cómo sucedieron los hechos. La familia de María Marta la encontró muerta en la bañera aún con ropa. Pensando que había sido un accidente, limpiaron la escena del crimen y movieron el cadáver, permitieron la entrada de muchas personas a su hogar y varias pistas se perdieron. Me dice, la familia me engañó. Yo soy el que tiene que determinar quién la mató. No fue sino hasta tiempo después cuando descubrieron que... Bueno, eso tendrán que verlo en el documental. El caso de María Marta García Belsulce trago más televisión y más diarios que el juicio a las juntas de la dictadura militar. Número 3. La narco-satánica. Sara Aldred es una víctima inculpada por los verdaderos culpables y ahora está cumpliendo una sentencia por un crimen que no cometió. ¿O no? Me encuentro recluida porque fui acusada en el año de 1989 de inhumación, exhumación de cadáveres, profanación de cadáveres y homicidio de 13 personas. Esta corta docu-serie nos permite conocer las declaraciones directamente de la temida narco-satánica. Una mujer condenada a varios años de prisión por supuestamente haberles quitado la vida a varias personas con fines rituales. Sara siempre se dijo víctima, siempre se dijo amenazada y siempre muerte de miedo. Culpable. O no, el documental nos permite conocer un poco más sobre este caso y sacar nuestras propias conclusiones. Quien jefaturaba y quien ordenaba y quien tenía el poder y el peso de decisión eso era Sara. Número 2 Tabú John Sistiaga ¿Cómo se puede vivir habiendo asesinado a más de 200 niños? Ah, me he atormentado. Sí, he atormentado porque yo no soy feliz. Es raro quien no conozca el horrible caso de Garabito, el asesino de niños conocido como el monstruo. Cometió varios crímenes en Colombia, Ecuador y Venezuela y se estima que el número de víctimas asciende a los 300. En este episodio documental enfocado en una entrevista, el periodista John Sistiaga habla con el asesino quien, como si estuviera relatando una película, describe sus crímenes y jura estar arrepentido. Y sobre todo el perdón. Siempre pido un perdón por esas culpas que yo cometí, por esas pobres familias para que puedan encontrar la paz también. Además, tenemos la oportunidad de conocer el desgarrador testimonio de algunos de los familiares de sus víctimas. Yo presiento mi corazón que no está muerto. No creo. Esa milonga y esa carreta que me dicen allá en la fiscalía. Son unos mentirosos. Aún no hemos llegado al final, pero ya casi. Solo asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros últimos videos. Muy bien, vayamos al final. Número 1. Detrás del velo, sobreviviendo a la iglesia de la luz del mundo. Fue en junio del 2022 que Nason Merari Joaquín García, el líder religioso de la iglesia de la luz del mundo, fue condenado a más de 15 años de prisión después de aceptar su culpabilidad en las acusaciones de abuso infantil. Mi madre, ella no habla conmigo. Yo he perdido a mi familia. Todas las soluciones. Es la peor tortura que una persona puede experiencer. El hecho tan reciente nos remonta a este documental que con testimonios de víctimas e incluso algunas escenas que nos permiten conocer un poco más sobre esta religión, la docu-serie seguramente dejará a cualquiera con escalofríos al conocer toda la oscuridad detrás de la luz. No vamos a parar hasta encontrar la verdadera justicia. La verdad es ahí. ¡Es una burla! ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? ¿Ya viste alguno de estos documentales? Cuéntanos en los comentarios y no olvides ver estos otros videos originales de WatchMojo Español.